Hoy estamos en la fiesta del Día del Niño con mi familia, pasando horas muy lindos, juegos muy divertidos y espero que sigan todos los años igual. La verdad es que hemos pasado un muy lindo día, las chicas se han divertido mucho, lo que más les ha gustado es subir a los caballos, estar en el saltarín, la verdad es que muchos juegos muy divertidos para los niños y hemos pasado un excelente día. Estamos pasando re bomba, pero estamos muy bien, muy lindo, la verdad es que es muy bueno para los chicos, para que disfruten y lo están disfrutando muchísimo con el día que estábamos teniendo, espectacular.